¿Desde cuándo llevo haciendo arroces? Pues prácticamente toda la vida, porque por cultura, por donde he nacido, soy de Aspe, un pueblo del interior de Alicante, ahí se hace un arroz muy característico, el arroz con conejo y caracoles, y en mi familia, concretamente mi padre, pues siempre los domingos le gustaba, o si no todos los domingos, muchos los domingos, le gustaba hacer ese tipo de arroz. Entonces es algo que yo he visto siempre desde pequeñito. Luego cuando he ido creciendo he ido poniéndolo en práctica cuando hacíamos quedadas con los amigos y demás. Más tarde, profesionalmente, cuando empecé a estudiar cocina, con 30 años, empecé a trabajarlo ya de una manera más profesional. Y como vi que era algo que me apasionaba, que eso ya lo sabía, pues empecé a formarme de forma más concreta e hice mi primer curso de maestro arrocero en las instalaciones del CDT de Alicante, Centro de Turismo de Alicante, que actualmente colaboro con ellos como profesor formador. Después de esa etapa me fui al restaurante Alfonso Mira, a mi pueblo otra vez, a Aspe, somos familia, y empecé a trabajar los arroces al Sarmiento de una manera diferente a como la estabas trabajando anteriormente. Alfonso Mira es uno de los restaurantes donde tiene uno de los mejores arroces de conejo y caracoles al Sarmiento. En mi siguiente etapa profesional me fui a Alicante otra vez, al restaurante El Portal, Taberna El Portal, posiblemente el mejor bar de España, un auténtico espectáculo. Y en ese restaurante también teníamos una carta muy variada de arroces y lo puse en práctica muchísimas veces. Tras mi paso por el restaurante El Portal, me fui a San Juan Playa, al restaurante Mauro Sensei, como jefe de cocina, y ahí también teníamos una carta menos variada de arroces, pero también teníamos arroces. Esa etapa como jefe de cocina de Mauro Sensei fue muy importante porque en el año 2015 me pude presentar a dos concursos de cocina, y los gané los dos. Uno de ellos fue en concurso, primera edición de concurso nacional de arroces, ciudad de Torrevieja, en el cual quedé primera posición en la categoría Arroz Libre, Arroz Creativo. Además de eso, estuve tres meses con Ricard Camarena haciendo prácticas en su restaurante gastronómico en Valencia. Ricard Camarena tiene dos escenas Michelin y trabaja muy bien los arroces gastronómicos. Fue una pasada, la verdad, estar ahí con ellos y aprender muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista gastronómico, que hasta ese momento no la había trabajado, y yo soy una persona muy curiosa y me gusta tocarlo todo. Y no solo aquí en España, en el extranjero también he trabajado, en Irlanda, concretamente en el restaurante vegetariano, más antiguo y más prestigioso de Irlanda, el restaurante café paradiso, y ahí también teníamos en carta siempre un risotto. Y ese momento fue un momento clave, porque a partir de ahí cambió mi concepto de alimentación y de cocina, y empecé a estudiar nutrición, a formarme en nutrición, a leer a nutricionistas, en este momento estoy estudiando el grado de nutrición en la Universidad de Distancia, y estoy aplicando lo que hago, digamos, es combinar la gastronomía y la cocina con lo mejor de la nutrición y la alimentación saludable y la sostenibilidad, porque la sostenibilidad está muy relacionada con el tema de la alimentación saludable.